Enrique Aconsella Torres Enrique Aconsella Torres Enrique Aconsella Torres Torres me quiere engañar Yo, metida en la sabana Por culpa de otra mujer Torres me quiere dejar Yo, metida en la sabana Por culpa de otra mujer Torres me quiere dejar Ay, llora mi nena Ay, llora mi nena Ay, llora mi nena Ay, llora mi nena Sufía el corazón, sufía el corazón, sufía el corazón 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 Llora mi nena Ay 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 Gracias por ver el video.